Hace no mucho hicimos la primera parte sobre los 5 imperios más importantes de la edad moderna. En esta hablamos sobre el Reino Unido y los otomanos. Y ahora, el día de hoy, hablaremos de los restantes 3. Yo soy Rafael Peraza y esto es Los 5 imperios más importantes de la edad moderna. Segunda parte. Recuerden que la idea de estos videos es solo informar y entretener. Claramente no podemos abordar la historia completa de cada imperio que tratamos. Pero esperamos que este video sirva como una iniciación para que cada uno de los que lo vean quiera aprender más de los mismos. No hay ningún orden en particular con respecto a su importancia. Francia. Francia es una de las naciones actuales más antiguas que siguen existiendo. En nuestro pasado video donde hablamos sobre los imperios y reinos más importantes de la edad media, esta nación fue justamente una de las que hablamos. Por lo tanto, para no volver a decir lo que ya se ha dicho, saltaremos de una vez a la Francia de la edad moderna sin hacer lo que normalmente hacemos, que es hablar de una introducción a su historia. Si no has visto ese video y quieres conocer mejor la historia de la Francia medieval y sus orígenes, te dejo el link a dicho trabajo en la descripción y en la isla latina que aparece en la esquina superderecha de tu pantalla. Pero bueno, ahora sí. La Francia de la edad moderna. ¿Por qué es tan importante? Luego del final de la Guerra de los Cien Años, la monarquía francesa vio un periodo de estabilidad y relativa paz que le permitió reestructurarse y cambiar ese estilo feudal regional por un reinado absoluto centralizado. Esto permitió a la nación tomar decisiones específicas con mayor facilidad y ponerse un paso adelante a muchos de sus enemigos. Para el año 1491, la Casa Real de Valois había por fin absorbido a sus tierras el Ducado de Bretaña, consolidando así por primera vez en su historia a todos los territorios de origen francés bajo un solo rey y familia real. Por más de 200 años, el Reino de Francia fue expandiéndose y poniendo a sus vecinos rivales a raya. Además de esto, una nueva casa real tomaría el poder de la nación, la Casa de Bourbon. Esta misma duraría hasta la Revolución Francesa. A pesar de ambos reinos ser católicos, los españoles y franceses se veían entre ellos como potenciales enemigos. Y tras ver el éxito comercial de las nuevas colonias hispanas en el Nuevo Mundo, los franceses decidieron hacer lo mismo, iniciando así una época dorada de la exploración y colonización francesa de Norteamérica y muchas otras partes del mundo. Para los 1600, Francia ya tenía colonias en lo que hoy es Canadá, Haití, Guyana Francesa, el Caribe. Habían explorado todo el río Mississippi, descubriendo y mapeando gran parte del Norteamérica y varios territorios más. Pero si tenemos que indicar cuáles fueron los aportes de la Francia y de la Edad Moderna más importantes, sin duda alguna estos son todos culturales. Desde los 1500 a los 1800, este reino produjo a muchísimas de las más grandes mentes de la época. Artistas, filósofos, científicos y economistas franceses cambiaron la gran mayoría de los paradigmas e ideas de la época. Tanto así que la misma ilustración nació allí. Es en gran parte gracias a esta que el mundo occidental se volvió más humanista, más ambicioso por conocimiento, que ideas de igualdad comenzaron a surgir, que la monarquía comenzaría a perder sentido, que el clero y la religión dejarían de tomar un papel principal en la vida de la gente. Y todo esto, más las malas condiciones de vida que se estaban viendo para finales de los 1700 por los despilfarros sin necesidad de la realeza, más el ayudar a Estados Unidos a su independencia contra Inglaterra y las hambrunas y demás, que pues al final la revolución francesa se daría. Pero este tema es para nuestro futuro video sobre los reinos e imperios más importantes de la Edad Contemporánea. Al final sería por su influencia, por todo el conocimiento que nos daría su propia gente y mentes más brillantes, y también por toda la cultura que le aportaron al mundo, que incluimos a Francia en esta lista de los 5 imperios más importantes de la Edad Moderna. Austria Austria, un país que a día de hoy, debido a su reducido tamaño y al ser opacado por otros gigantes europeos de la zona, como Francia, Alemania e Italia, es una nación que solemos olvidar lo importante y grande que alguna vez fue. Como casi todos los países y reinos europeos, sus orígenes de civilización pueden rastrearse hasta los romanos, quienes fundaron ciudades como la actual Viena, capital de dicho país. Este sería un territorio menor hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando hordas de bárbaros la conquistan. No sería sino hasta luego de más de 300 años que Carlomagno, rey de los francos, conquistó la zona en el 814 y la convirtió en parte de su imperio. Después de la muerte de Carlomagno, su imperio se dividió en tres partes. Luis el Germánico tomó la sección oriental, que incluía a Austria. Bajo el dominio franco, Austria prosperó bastante. Sin embargo, a principios del siglo X, un pueblo llamado los Maguiares comenzó a asaltar a Austria. Estos eran bastante desordenados, pero mantuvieron una presencia decente hasta que fueron completamente derrotados por el rey alemán Otón I en el 955, después de lo cual los alemanes recuperaron el control de la región y los Maguiares se convirtieron en los antepasados de los húngaros modernos. En el año 1273, el austriaco Rudolf von Habsburg se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, imperio del que hablamos en nuestro video anterior sobre grandes imperios de la Edad Media. Rudolf formó la Casa de los Habsburg, o también conocía en español como los Habsburgo, quienes gobernaron Austria durante siglos. Gradualmente adquirieron más territorios y construyeron un gran imperio en toda la Europa Central. Durante siglos, los austriacos lograron repeler a todo tipo de amenazas orientales que trataban de tomar sus tierras, convirtiéndose así en una clase de escudo protector de la Europa Occidental Católica. Mongoles, turcos, otomanos y demás intentaron siempre tomar la gran ciudad de Viena, pero todos fallaron. Y fue también gracias a esto que la Casa de los Habsburgos ganaría tanta influencia en el continente. Tanto así que se volvería la Casa Real más influyente y poderosa del mundo, teniendo miembros de la misma en puestos de gran importancia en casi todas las cortes reales europeas y hasta siendo los reyes de muchas. Así como en Francia, en Austria, también se vieron grandes movimientos intelectuales y artísticos. Una de sus más grandes mentes, por ejemplo, fue Beethoven, considerado por muchos historiadores y expertos en el tema como el músico más importante que ha vivido. Pero incluso cuando el arte y las ciencias prosperaron, los problemas políticos amenazaban al país. Luego que los Habsburgos tuvieran influencia y gobernaran grandes reinos como España, aparte de lo que hoy en día vemos como Italia, hasta de la propia Francia y de toda Europa del medio, toda Europa central también conocida, fue que al ser tan influyente en todo el mundo, pues mucha gente comenzó a no estar tan de acuerdo con su forma de gobernar. Durante años surgieron muchísimos, muchísimos inconvenientes, pero el principal problema ocurrió cuando el emperador Carlos VI, que gobernó del 1711 al 1740, no tenía un heredero varón al que se le diera su título. Él persuadió a todas las potencias extranjeras y a las asambleas nacionales dentro de su imperio para que aceptaran a su hija como la próxima gobernante. E incluso cuando no todos estaban de acuerdo, éste logra solucionar el problema de no tener un hijo al poner a su hija en el trono por primera vez en la historia de todo el reino. María Teresa lo sucedió en 1740. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo, por lo que Federico el Grande de Prusia rápidamente tomó Silesia y comenzó la guerra de sucesión de Austria, una que duró ocho años desde 1740. Pero aún así logró retener su corona. En el 1748, el esposo de María Teresa, Francisco de Lorena, fue nombrado emperador Francisco I. Cuando él murió en 1765, ella gobernó con su hijo José II. Aún así, Austria seguía en la cuerda floja. Muchísimos titanes en la zona cada vez hacían más fuertes, pero ellos perdían y perdían más influencia. Pero todo cambiaría con el inicio de la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas. Pero, así como dijimos en el segmento de Francia de este video, esta es una historia que tocaremos en la siguiente parte. España Y por último, pero no menos importante, tenemos al Reino de España. La península ibérica ha sido una tierra que ha visto cientos de pueblos e invasiones tomar lugar en ella. Originalmente, hace más de 3.000 años, sus primeros pobladores fueron los íberos y los celtas también. Estos últimos llegando principalmente en balsas al norte de la península. Pero, poco después, tanto los griegos como fenicios serían los primeros en fundar ciudades estables en la misma. Siendo los helenos los que bautizaron dichas tierras como Iberia. Luego de esto, el control y ocupación de la misma fue como un largo juego de papa caliente. Primero la manejaron los griegos, luego los cartagineses, después los romanos por varios siglos. Tras la caída de este imperio, serían los visibodos quienes la tomarían. Y para el año 718, luego de una invasión rápida musulmana por parte del califato Omeya, casi toda la península estaba bajo el control islámico. Siendo la palabra clave casi, porque luego de llegar a la región montañosa del norte de Iberia, en lo que hoy llamamos Asturias, su avanzada fue frenada por Don Pelayo y los Astures. Quienes luego de la batalla de Covadonga, comenzarían poco a poco una larga guerra mejor conocida como la Reconquista en contra de los islámicos. Durante 700 años, los reinos cristianos de la zona lucharon contra los ahora mayoría local Omeyas y más adelante cordobeses del Califato de Córdoba y granadinos. Durante esta tierra, diferentes reinos predecesores al español se formaron, como lo eran León, Castilla, Navarra, Aragón y también de forma independiente, el Condado de Barcelona y el Reino de Portugal. Pero no sería hasta el año 1492, que gracias a la caída de Granada, último reino musulmán en Iberia, y también este siendo el año que Colón creía haber descubierto una nueva ruta comercial para Asia en nombre de los Reyes Católicos, que los historiadores actuales se ponen de acuerdo para oficialmente dejar atrás al Reino de Castilla y León y ver nacer al Reino de España. Luego hubo una serie de matrimonios entre muchas de las familias reales de Europa, cuando Carlos I de Habsburgo es coronado como rey en el 1516. Este hereda no solo las nuevas colonias en América, toda Iberia menos Portugal, Córcega y el sur de Italia, sino también la promesa de prácticamente media Europa y literalmente la mitad del nuevo mundo dividida entre Portugal y España por medio del Tratado de Tordesillas, tratado que solo España y Portugal respetaban ya que realmente no tenía ningún sentido para el resto de las potencias europeas. Pero incluso así, para el inicio de la Edad Moderna, no había nación más poderosa y grande que la española. Pero como suele pasar, la abundancia y el poder suelen ser los principales factores para la caída de cualquier gigante. El deterioro del Imperio Español fue uno que tomó mucho tiempo. Tenemos un video explicando justamente cuáles fueron las razones de su caída, pero básicamente y de forma groseramente resumida, se podría decir que malas gestiones, pésimas decisiones económicas, la superinflación de la plata y el oro, numerosas guerras, conflictos con otras familias reales, una muy lenta industrialización, las invasiones napoleónicas y por consiguiente también la independencia de sus colonias en América y muchas cosas más hicieron que aquel reino que tenía influencia en cada continente del mundo descubierto hasta ese entonces, fuese viendo como poco a poco cada una de sus colonias de ultramar fue siendo arrebatada por otra potencia o independizada. Al final, muchos historiadores concuerdan que fue el año 1898 que el Imperio Español recibe su última estocada, cuando luego de perder Puerto Rico y las Filipinas contra los Estados Unidos, dicha nación ahora solo contaba con un puñado de pequeños territorios en las costas africanas fuera de Iberia. Incluso cuando se tiene en cuenta todo lo indiscutiblemente malo que dicho imperio hizo, acusación de la que ninguna gran nación de la historia se salva, cabe recalcar, también hay que decir que la cultura española, su literatura, su arquitectura europea mezclada con árabe, sus avances tecnológicos, su navegación, legislación y muchas cosas más son factores que no pueden ser olvidados. Y es por eso que sin duda alguna, el Imperio Español es de los más importantes que existieron durante toda la Edad Moderna. Y bueno mis amigos, así le damos fin a estas dos partes sobre los 5 imperios más importantes de toda la Edad Moderna. Sé que algunos tal vez pensarán que deberíamos haber tocado más imperios, o que tal vez algunos de los que están en la lista no merecían estarlo. Pero de nuevo, esta fue una lista que se hizo bajo mi criterio, el criterio de Rafael Peraza, más todas las investigaciones que he hecho sobre el tema. Así que de todas formas, si crees que deberíamos haber hablado de otro imperio, comentámalo en la parte de abajo, porque con todo el gusto del mundo me encantaría también leer y hablar más sobre esos imperios. Pero por ahora, ¿qué te pareció el video? Coméntalo de nuevo en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal, y la verdad es que nos está hiriendo bastante, tanto en lo económico, como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no hay un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde un dólar en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto, y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse, y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan, para que sigamos siendo sugeridos y una vez más, seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para El Baúl de los Conocimientos Inútiles, y que tengan muy buen día.